Bueno, qué realidad. Cómo son de bonitas estas canciones. Y qué bien las cantan. Y cómo nos gusta oírlas una y otra vez. Y qué bien nos hacen sentir. Y qué marcha nos dan. Y qué guapas son. Y qué pesados os estáis poniendo. Es que nos gustan tanto sus canciones. Y a nosotras. Ni que lo hubiéramos ensayado. No, de verdad. Parecíamos los cortes en Apenfuarte sin barba. La prueba de lo mucho que gustan sus canciones es cómo se venden sus discos. ¿Y cómo se venden? Pues como todos los discos, en las tiendas, ¿no? Lo que quiere decir, María José, es que ellas venden muchísimos más. Yo por mí las escucharía otra vez. Sí, yo voy a escucharlas ahora, pero sin dejar de mirarlas. Pues aquí las tenemos. Poniendo broche de oro a noche de fiesta, Azúcar Moreno. Debes dejar a un lado tanto lío, tentarte en lo divertido, es lo que hay que asegurar. ¡Gracias! 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 Quedaros con nosotros para despedir el programa. Por aquí una copita. ¡Gracias! Amigos, en la mejor compañía con Azúcar Moreno termina nuestra fiesta por hoy. Es que hay que ver cómo ha pasado el tiempo, eh. Sí, es que las buenas fiestas duran hasta la madrugada. ¿Os ha gustado? Pues el sábado que viene más. Y es que disfrutamos muchísimo haciendo este programa para vosotros. Y más con la audiencia que estamos consiguiendo. No olvidéis, el próximo sábado volveremos a visitaros. Y esperamos que nos invitéis a entrar en vuestras casas. Será como siempre, a las 11 en la primer. Hasta entonces, os traeremos lo que más os gusta, como siempre. Porque os merecéis eso y más. Vamos a visitar con este cómic. Ahí está.